en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre las líneas discontinuas en autocad y tenemos dibujado un cuadrado con la línea en este caso acá ISO 3W100 para cargar estas líneas nos venimos aquí en cargar y aquí tenemos todas las líneas discontinuas y de trazo que contiene autocad nosotros elegiremos una si recomiendo utilizar únicamente las de autocad ISO ya que tiene un factor de escala relacionado entre ellas o en caso contrario las otras pero no mezclar unas y otras en este caso hemos elegido la CAD ISO 3W100 entonces hemos dibujado este cuadrado y por defecto sale con estas longitudes de trazo separaciones nosotros podemos modificar estas separaciones y longitudes de trazo ¿cómo podemos hacerlo? pues bien seleccionando la línea en este caso el cuadrado veniéndonos a propiedades y en escala de tipo línea la modificamos podemos poner punto 5 por ejemplo y ahí vemos cómo se modifican tanto los trazos como la separación entre ellos si volvemos a valor 1 vuelve al estado inicial entonces de esa manera podemos nosotros modificarla ¿de qué otra manera podríamos modificarla? pues si nosotros nos venimos aquí a otro nos sale esta ventana con el factor de escala 1 que es el que habíamos visto antes si nosotros modificamos y ponemos punto 5 pues se nos modifica y nos queda en el estado en el que lo habíamos hecho a través del método de la ventana de propiedades para volver como lo teníamos pues lo mismo y volvemos a poner el valor 1 y ya lo tenemos como al principio ¿de qué otra manera podríamos hacerlo? pues con el comando LTS scale vemos que tiene el valor 1 si nosotros ponemos punto 5 y regeneramos en este caso hay que regenerar pues volvemos a tener la misma longitud de trazo que como lo hemos hecho de las otras formas volvemos a colocar el valor 1, regeneramos y lo tenemos como al principio entonces ya hemos visto tres maneras de modificar la longitud de trazo y separación del mismo ahora vamos a proceder a irnos a la pestaña de presentación nosotros vamos a la pestaña de presentación en este caso he preparado dos ventanas gráficas una con escala 1-1 y la otra con escala 1-2 y vemos que al aplicar escala no solo se aplica la escala al cuadrado en sí sino también se aplica la escala a la longitud de los trazos por ejemplo si nosotros ponemos esto en escala 1-1 y regeneramos dentro de la ventana vemos que el trazo se queda igual que en esta otra ventana pero al pasarlo a la escala a una escala diferente 1-2 en este caso parece que se queda igual pero si nosotros vamos a imprimir vemos que no que la longitud del trazo se ha modificado puesto que la escala no solo modifica el cuadrado sino también la longitud de los trazos y separación entre ellos ¿por qué? ¿y por qué se ve igual? pues porque no hemos regenerado si nosotros entramos a la ventana gráfica y regeneramos pues ya se va a ver como va a salir impreso entonces si nosotros queremos que sea cual sea la escala gráfica la longitud y separación de los trazos queden igual ¿qué tenemos que hacer? pues en este caso lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando psltscale y vemos que está en valor 1 si nosotros lo ponemos en valor 0 y regeneramos ya vemos que sea cual sea la escala nos va a respetar la separación y longitud de los trazos si ahora nosotros vamos a imprimir vemos que la longitud y separación de los trazos es lo mismo a distinta escala pero ya no tenemos el problema inicial ¿qué hace el comando psltscale? pues el comando psltscale en valor 1 lo que hace es escalar tanto el dibujo como la longitud de los trazos y separación de los mismos pero si nosotros ponemos este valor en 0 pues no va a escalar la longitud de los trazos y la separación de los mismos sino únicamente el dibujo en sí por lo tanto lo dejaremos en 0 ¿de qué otra manera podemos aplicar el comando psltscale? pues vamos a colocarlo en el valor 1 que era inicial si volvemos al espacio y modelo y volvemos a esta ventana gráfica aquí tenemos utilizar unidades de espacio y papel para la escala entonces lo desactivamos y aceptamos entonces si nos venimos a presentación y regeneramos ya vemos que se ha aplicado el psltscale con valor 0 igualmente a la hora de imprimir obtendremos distintas escalas con la misma longitud y separación de trazos y 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 Gracias por ver el video.